Bienvenidos al tercer video de la serie Gramática del Español aplicada a la redacción académica. Este video lo grabé como una sola unidad, como suelo hacer, pero por el tiempo que me tomó explicar estas primeras nociones sobre frase verbal, lo dividí en dos partes. Esta entonces es la primera parte de este tercer tema denominado frase verbal. En esta primera parte vamos a ver conceptos básicos sobre frase verbal, cómo se compone de su núcleo de la predicación, de los objetos, de los complementos circunstanciales y en particular vamos a ver estos dos primeros, núcleo de la predicación y objetos. Tendremos también que revisar los modificadores y qué están haciendo cuando se mueven en el núcleo de la predicación, cuando son parte de las frases nominales y por tanto también veremos que las frases nominales son los participantes de toda la fiesta de la frase verbal y de toda la fiesta de la oración. Por último, en esta primera parte voy a introducir una reflexión sobre la diferencia entre los modificadores del núcleo de la predicación y los complementos circunstanciales. ¿Por qué? Pues porque pueden responder a las mismas preguntas. Entonces, adelante. Mi nombre es Luis de la Mari y soy lingüista. Antes que nada me parece importante recordarles que esta aparente selva de símbolos y de relaciones en este árbol y de constituyentes y de partes que forman lo que normalmente es pues una unidad de nuestra comunicación y resulta muy natural. Esta aparente selva se va a volver un parque una vez que nos familiaricemos con él. Es como cualquier territorio desconocido. De entrada puede parecer muy imponente. No reconocemos los caminos. No nos encontramos a nosotros mismos en la dinámica que esa lógica nos representa. Pero a medida que le vamos dando oportunidad paso a paso se vuelve casi, como dicen en inglés, una segunda naturaleza. Entonces, vamos a ello. Como recordamos entonces, tenemos aquí la representación de toda la oración. Estoy contento porque después de mucho tiempo rehice la presentación. Como ustedes se pueden dar cuenta, si han visto los otros videos, que por cierto, si no los han visto, es fundamental que lo hagan porque hay nociones que no voy a repetir, en las que no voy a ahondar, que tienen que tener más o menos claras para estas alturas. Entonces, vayan a esta misma serie. Y si no, aquí les dejaré una etiqueta con el link del video anterior de frases nominales. Pero conviene verlo desde el principio. Entonces, hoy vamos a hablar de frase verbal. Frase verbal es esto que tenemos aquí. Es esta zona del árbol. Es esta rama que baja del predicado y que constituye, a final de cuentas, todo el predicado. Formada por un núcleo. Su núcleo es la función sintáctica que hemos conocido como núcleo de la predicación. El núcleo de la predicación está formado por un verbo. ¿Ok? Luego, podemos ver que salen del núcleo, del núcleo de la frase verbal, los objetos, que vamos a ver en adelante cómo caracterizar el objeto directo y distinguirlo del objeto indirecto. Y luego, de la frase verbal misma, salen este nodo que dice CC, que es el complemento circunstancial. Entonces, vamos con el primer ejemplo. El hombre barbón compró un coche usado. Este hombre barbón, ya lo habíamos visto, entonces, es nuestro hombre barbón que ya conocemos. Lo primero, como siempre digo, es localizar el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo nos va a permitir conocer el centro de la oración, las características también de ese evento, que vamos a discutir con más detalle en un próximo video. Y esas características me van a ayudar a saber, bueno, si el evento es de comprar, pues alguien compró y compró algo. Y hasta probablemente se lo compró a alguien. Claro que en este momento no nos estamos preocupando por eso, pero puede, vamos a llamarle como una de las posibles expansiones del verbo, después lo discutiremos, puede que sea a alguien, puede que haya un objeto indirecto, un receptor o recipiente del objeto comprado. De momento, solo tenemos quién, el hombre barbón, el núcleo de la predicación compró y que compró un coche usado. Entonces, aquí tenemos ya localizado el núcleo de la predicación. A partir del núcleo de la predicación, entonces puedo conocer estos papeles que probablemente está proyectando el verbo. Un sujeto seguro y probablemente un objeto también. En algunos casos, los verbos necesitan un objeto, comprar necesita algo que fue comprado. Otros verbos no, como llover, que ni siquiera necesita un sujeto. No hay quien llueva y no hay que llueva. Solo hay llover. Otros verbos pueden tener solo un sujeto. Sobre todo los que son verbos de funciones corporales, se les llama, o funciones metabólicas, como Juan llora, Juan ríe. No necesita reír algo o llorar algo, aunque puede en ciertos casos ser. Pero no nos vamos a meter en tanto enredo, porque claro que la lengua lo puede casi todo. Es nada más para darnos una idea general de que conocer el verbo, identificar antes que nada el núcleo de la predicación, me permite hacerme una idea de la expansión o de las partes que voy a tener ahí en la oración, las partes que tengo que analizar para poder desarrollar el árbol. Entonces, ya identificado el núcleo de la predicación, puedo proceder a identificar los otros constituyentes. Primero, vamos a reconocer que cada sustantivo, en este caso tengo hombre y coche, cada sustantivo es parte de una frase nominal. Entonces, hombre está dentro de una frase nominal y, ¿cómo reconozco a los sustantivos, se acuerdan? Porque tiene un determinante, él, y puede tener modificadores o no. Podría nada más ser el hombre compró un coche. Pero tengo estos dos modificadores, barbón y usado. Coche, por supuesto, también es un sustantivo y, por tanto, necesita también ser parte de una estructura de frase. Es el núcleo de la frase nominal que tiene también un determinante y un modificador. Ayuda también, como decía desde un principio, tener en mente todas las posibles posiciones de la oración. Por eso pongo aquí el esquema general de la oración. En una oración, por decirlo de alguna manera, completamente expandida, voy a tener sujeto, núcleo del predicado, posiciones para objeto directo u objetos directos, claro, puede ser más de uno, objeto indirecto, y toda una serie de complementos circunstanciales que, como ya dije, son todas esas estructuras que me van a informar acerca de cuándo, cómo, desde dónde, de qué manera, etc. Dentro de la estructura de la oración en español, sólo el núcleo de la predicación es obligatorio. Por decirlo de otra manera, la oración mínima es un verbo. Entonces, puedo tener, por ejemplo, Juan robó, escondió, y luego olvidó el dinero de María. La oración Juan robó es una, guardó o escondió es otra, y olvidó es una tercera oración. Tengo tres oraciones porque tengo tres núcleos verbales. Y lo vamos a ver mucho en la redacción académica y en los textos, un verbo tras otro, describiendo toda una serie de acciones de un personaje, por ejemplo. Hay algunas preguntas que ya habíamos discutido que son útiles para acordarme cómo localizar a estos distintos participantes. Digamos que estas son las dos estrategias. Por un lado, puedo conocer la proyección del verbo, y hay proyectos sobre sintaxis del español que tienen página en línea. De hecho, aquí les voy a dejar el link en la descripción del video, en donde hacen un estudio de cuál es la expansión más común del verbo y cuáles son sus expansiones menos frecuentes. Si quiero, puedo consultar esos estudios de diátesis verbal, se les conoce, o puedo simple y sencillamente intuir por el uso, como yo soy hablante nativo, intuir el uso del verbo y complementarlo con estas preguntas. Ya localizado el núcleo de la predicación, digo, ¿quién? Verbo, es decir, ¿quién compró? En este caso, el hombre barbón. ¿Qué compró? Un coche. ¿A quién se lo compró? En este caso, la oración no tiene un objeto indirecto y suena completa. El hombre barbón compró un coche usado. Esto quiere decir probablemente que el verbo comprar en español acepta no tener objeto indirecto. Y lo mismo podríamos decir del objeto directo. El verbo comprar en español acepta un objeto directo. Los complementos circunstanciales, por el otro lado, son muy amplios en sus preguntas. Acuérdense también que todas estas preguntas son referencias generales. Es decir, no puedo asegurar que en cada caso, luego vamos a ver casos raros, porque la lengua lo puede todo, ya lo he dicho, en cada caso me van a servir estas preguntas. No, a veces va a ser raro preguntar a quién, si tengo objetos indirectos extraños. Entonces, en los complementos circunstanciales, digamos, esta estrategia de las preguntas se va de plano por la borda, porque los complementos circunstanciales pueden ser de tiempo, de modo, de cantidad, de origen, etc. Recordemos que este es un modelo práctico, nada más para aplicarlo a la redacción académica, y estamos tomando decisiones por nuestras polainas, ¿no? Básicamente. Pero bueno, si ya tengo localizadas esas funciones centrales, entonces es fácil decir, bueno, esto ya no entra, y probablemente entonces sea un complemento. La estrategia de la exclusión, es decir, ya localicé el sujeto, ya tengo el núcleo del predicado, ya localicé el objeto directo, tal vez haya un objeto indirecto, tal vez no, lo que queda que es, ¿ok? No siempre es seguro proceder así, pero es más sencillo que tratar de definir cada una, porque en realidad la variación es muy grande. Entonces, ¿qué compró un coche usado? Es la pregunta que corresponde al objeto directo, y un coche usado es la frase nominal, recordemos, la frase nominal en posición de objeto directo. Todo esto, el núcleo del predicado, las frases nominales, las frases adverbiales, las frases prepositivas, que están en modificador, en complemento circunstancial, todo esto es parte de la frase verbal. Recordemos entonces que la frase verbal está formada por el núcleo de la predicación, los objetos, directo o indirecto, y los complementos circunstanciales, más un bateador emergente, que ya habíamos visto anteriormente, que son los modificadores. Porque cada frase nominal, hay que recordar, tiene sus propios modificadores, igual que el núcleo de la predicación puede tener modificadores. Entonces, si tengo adverbios que modifican al verbo, y aparte tengo frases nominales dentro de los complementos circunstanciales, ocupando objeto directo dentro de objetos indirectos, pues ahí hay posiciones en donde hay la posibilidad de meter un modificador. Vamos a ver ejemplos, pero, por supuesto que tratar de enlistar todas las posibles circunstancias, aunque sean las típicas, pues sería muy largo. Aunque luego tal vez haga un video sobre un repaso o un ejercicio de aplicación de estas nociones. Teniendo entonces localizado al núcleo de la predicación, podemos empezar con la descripción de la rama que corresponde a la frase verbal. Entonces, tenemos primero el nodo frase verbal que tiene un núcleo que es una posición sintáctica o función sintáctica conocida como núcleo de la predicación que es un verbo. Acuérdense que toda rama se termina con la clase de palabra que es la palabra compró. Acuérdense también que es requisito del núcleo de la predicación estar conjugado. Ya vimos la noción de conjugación, así es que no la voy a repetir. Ahora, ya habíamos decidido que tenemos un objeto. No cualquier objeto, sino un objeto directo. Este objeto directo es un coche usado. Sin embargo, ¿cuál es la identidad de un coche usado? Antes que nada, hay que recordar el triangulito de la flojera que lo vamos a usar por cuestiones de espacio, por cuestiones de que no hay necesidad de ir más a fondo para las necesidades expositivas actuales. Entonces, siempre puedo recurrir a este recurso gráfico para no tener que expandir toda la rama. Sin embargo, aquí voy a empezar a acostumbrarlos a una manera horizontal de expandir las ramas que puede llegar a ser confuso porque estamos acostumbrados por lo menos en estos primeros dos videos y al principio de este tercero a que las cosas vayan de arriba hacia abajo y siempre el cambio de lógica direccional cuesta un poquito de trabajo. Pero bueno, vamos poco a poco. Decía que tengo el objeto directo que es una frase nominal, un coche usado. La frase nominal tiene un núcleo, tiene una posición de núcleo prima que ya hemos dicho que es una necesidad puramente teórica para poder tener posiciones en las que dividamos a los modificadores internos y externos. El núcleo es un sustantivo, acuérdense, punta de rama, siempre clase de palabra y es coche. ¿Qué otra cosa tiene esta frase nominal? Recordemos, un determinante que es en este caso un artículo indefinido y usado que es una forma verbal que está en participio y por tanto no es un verbo, sino está en posición de modificador o por decirlo de otra manera es equivalente a un adjetivo. ¿De dónde sale el determinante directamente de la frase nominal? Es un determinante que no es una estructura de frase, clase de palabra como punta de la rama, artículo, indefinido, un. Luego tenemos este modificador interno, acuérdense que aquellas palabras que hablan de propiedades básicas o propiedades internas, por decirlo de alguna manera, del núcleo de la frase nominal, los vamos a considerar modificadores internos y las frases que son posesivas o los modificadores o adjetivos antepuestos, recuerden, los vamos a considerar externos. Esto no sólo para repartir las cosas y respetar esta binariedad del modelo que, si recuerdan, quiere decir que podemos sólo sacar dos ramas de cada nodo, esto por una lógica interna que siempre es útil cuando hacemos este tipo de representaciones lógico-racionales, sino también porque es verdad que le estamos apostando que hay modificadores que son más cercanos. Si se acuerdan, de aquí para acá las cosas se van acercando al núcleo. Entonces, hay modificadores que son más cercanos al núcleo de la frase nominal que otros. este modificador, recuerden, toda, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero toda palabra de clase, de palabras de contenido es núcleo de una estructura de frase más las preposiciones. Ahorita lo veremos. Entonces, tengo usado que, como ya dije, es equivalente a un adjetivo, es núcleo de una frase adjetiva. La frase adjetiva tiene un núcleo que es usado. El núcleo no es usado, pero, bueno, entienden el punto. Volvemos a la frase verbal. Este es el esquema general. Hemos visto objetos y hemos visto modificadores. Bueno, en concreto, modificadores de las frases nominales que están adentro. Toca ver complementos circunstanciales y antes de tenernos en un punto. Como dije, toda palabra de contenido es núcleo de una frase. Entonces, aquí vamos a hacer una lista de frases o estructuras de frase y relaciones que esas estructuras de frase tienen con las funciones sintácticas para que las empecemos a acomodar mentalmente y no parezca que ahora sí literalmente estamos sacando ramas de la nada o este es un modelo ad hoc que se acomoda a mi capricho, a cualquier ejemplo que yo quiera analizar. No. Tiene una lógica interna y con el paso del tiempo es tan consistente que puedo luego empezar nada más a copiar de árboles que tengo de otros ejemplos que aplican justo a ejemplos nuevos incluso cuando parecen muy distintos entre sí. Entonces, bueno, palabras de contenido si recuerdan son sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Esto lo vimos en el video sobre clases de palabras y funciones sintácticas que voy a dejar la etiqueta aquí. Pero, tengo una adición. También forman estructura de frase las preposiciones. ¿Por qué? Porque las preposiciones lo que hacen es me dirigen la información de la frase nominal hacia distintas funciones del escenario. El cuándo, el cómo, el para qué, el por qué, el desde dónde. ¿Ok? Y, a diferencia de otros núcleos, van al principio. Los núcleos, como por ejemplo el núcleo de la frase nominal, va en medio, es decir, entre el determinante y los modificadores. Mientras que el núcleo de la frase prepositiva, el encabezado por una preposición, va siempre primero. Y después, viene una frase nominal, como en los posesivos que vimos en el video pasado. El carro de tu mamá. De tu mamá es en principio una frase prepositiva que tiene dentro una frase nominal que es tu mamá. Sustantivo y artículo en posición de determinante. Eso lo vamos a ver también con más detalle un poco más adelante. Ahora, lo que les decía, toda función sintáctica está hecha de frases. Tenemos, por ejemplo, la función sintáctica sujeto que está formada por frase nominal. Una función que más que función sintáctica es una función estructural que es el predicado porque el predicado dentro de sí tiene funciones sintácticas como el núcleo de la predicación, los objetos y los complementos circunstanciales. Está hecho de una frase verbal grandota. el objeto directo está hecho o puede estar compuesto de una frase nominal. El objeto indirecto generalmente está compuesto por una frase preposicional o compuesto de una frase prepositiva que tiene dentro a una frase nominal. El modificador puede ser tanto una frase adjetiva como una frase adverbial como una frase prepositiva. acuérdense en el caso por ejemplo de las frases nominales que son posesivas. Otra vez el carro de tu mamá es un modificador y es una frase prepositiva que dentro tiene una frase nominal como ya lo hemos dicho. Luego el complemento circunstancial puede ser una frase adverbial puede también generalmente ser una frase prepositiva y tener dentro una frase nominal o incluso puede ser una frase nominal. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. No es el más típico. Los complementos circunstanciales más típicos son a las 3 de la mañana desde casa durante 5 minutos de mala gana para un complemento circunstancial de modo y todos estos si se fijan encabezados por una preposición. Entonces tengo digamos formas no usuales de complementos circunstanciales y modificadores en forma de frase nominal. Como digo no es lo más frecuente pero me los puedo encontrar. Recuerden que esta es una guía general de las tendencias estructurales de la lengua pero no es en lo más mínimo un reglamento de que puede o puede no hacer la lengua. La lengua los hablantes nosotros podemos hacer muchas más cosas de las que se supone o por lo menos de las que quedan registradas en la gramática. Esto es otro tema fascinante también pero para el cual no hay espacio en esta presentación. Entonces vamos a ver un ejemplo en donde suceden cosas raras que al mismo tiempo que nos ilustra sobre la diferencia entre modificador del núcleo de la predicación y complemento circunstancial. porque si yo digo Juan compró rápidamente el boleto de lotería pues también responde a la pregunta cómo lo compró rápidamente y cómo no es un complemento circunstancial de modo para no pelearnos y dejar tampoco esta pregunta en la ambigüedad para los fines de esta presentación y de esta aplicación práctica de la estructura de la gramática del español vamos a distinguir entre los complementos circunstanciales y los modificadores del núcleo de la predicación uno porque los modificadores del núcleo de la predicación tienden a ser adverbios simples terminados en mente o no Juan corrió rápido Juan corrió rápidamente mientras que los complementos circunstanciales van a tender a ser frases prepositivas adverbiales o como dije frases nominales una excepción es cuando tengo adverbios simples que suenan naturales no estando cerca del núcleo de la predicación por ejemplo Juan compró una carta rápidamente si vamos a suponer es algo que estamos asumiendo nosotros aquí si yo como hablante decidí decir rápidamente al final es porque lo estoy mandando a la posición del complemento circunstancial y no lo quise dejar como modificador la misma palabra puede estar en dos lugares no hay ningún problema el hablante decide dónde la pone ok de esa presuposición vamos a partir así vamos a funcionar este es el final de la primera parte del tercer tema de gramática del español aplicado a la redacción académica o sea la primera parte de las frases verbales en esta vimos básicos sobre qué es la frase verbal el papel de la frase nominal a lo largo de toda esta fiesta y empezamos a ver cuál es la diferencia entre ser modificador del núcleo del predicado y ser complemento circunstancial una diferencia que es totalmente subjetiva a veces es decir decisión del hablante hacia dónde lleva este elemento que me está hablando sobre las características de la circunstancia del evento en la parte 2 ahondaremos sobre este tema y sobre todo voy a desarrollar un poquito más una situación en la que tengo un artículo que parece estar determinando adjetivos en una frase nominal los últimos los cinco y voy a aclarar cómo podemos distinguir relativamente fácil entre sustantivos y adjetivos y que también podríamos considerar los últimos como una frase nominal últimadamente es decir no afectaría a este modelo práctico para la redacción académica pero a título personal quiero andar un poco más en el tema cerraremos esta segunda parte con un ejemplo completo en donde todo el verbo está expandido hasta sus últimas posibilidades es decir tiene tanto objeto directo como objeto indirecto pues bueno nos vemos en el siguiente hasta luego un poco ¡Gracias!